¿Cómo es ese puente que existe entre la danza mexicana y la danza moderna que floreció en Estados Unidos a principios del siglo XX? Diversas circunstancias contribuyeron al surgimiento de la nueva danza en México, entre ellas la llegada al país en 1939 de dos destacadas bailarinas y coreógrafas norteamericanas, Waldin Wolf-Alkenstein y Anna Sokolov. Grandes artistas y dignas líderes en el desarrollo de la danza de nuestro país. Ambas transmitieron a sus bailarines el espíritu de la danza moderna y aunque compartían líneas de expresión e investigación, sus trayectorias habían recorrido caminos muy diferentes. Sokolov surgió dentro de la danza moderna y desarrolló sus danzas encaminadas por la motivación sociológica, incluso recorrió al ballet considerándolo una fuente de aprendizaje para el movimiento, mientras que Waldin se formó en la danza clásica a la cual consideró Caduca, construyó sus nuevos conceptos fundamentada en el movimiento revelador de las emociones tal como lo hacía Isadora Duncan. Ambas eran artistas revolucionarias. Sokolov por su postura política y audacia creativa. Waldin porque transformó la danza a partir de un movimiento nuevo, orgánico y hermoso. El trabajo de ambas coincidió en colaborar con grandes artistas e intelectuales mexicanos, quienes pretendían impulsar una danza con un nuevo reflejo y renovación a la que aspiraba el país. Ana Sokolov, luego de una temporada de presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, logra un contrato de ocho meses para ser maestra en la Casa del Artista en 1940. Formó la compañía de danza moderna de la Escuela Nacional de Danza llamado La Paloma Azul, el cual dio pie para formar un grupo de bailarinas que se llamaban Las Sokolovas, integrado por Rosa Reina, Marta Bracho, Raquel Gutiérrez, Carmen Gutiérrez y Ana Mérida. Por su parte, Waldin ya había visitado tierras mexicanas en una gira con la compañía de Michoito en 1934. Fue ahí cuando conoció y se involucró con artistas mexicanos y quedó fascinada por la esencia de nuestro país. Para 1939 regresa a México por invitación del Departamento de Bellas Artes para formar una compañía oficial de danza moderna, el Ballet de Bellas Artes. A este llamado acuden un grupo de bailarinas que habían abandonado la Escuela Nacional de Danza por problemas con Nelly Campovello, entre ellas Guillermina Bravo, Lourdes Campo, Amalia Hernández y Josefina Lavaelle. Lograron gran éxito con sus coreografías, escenografías, vestuarios y música impregnadas por una esencia mexicana, Waldin enseñó a sus discípulos a reconocer y a reconocerse en su país. Su obra más representativa de la danza nacionalista mexicana fue La Coronela. Ambos grupos, La Paloma Azul y el Ballet de Bellas Artes, llevaron a cabo muchas funciones frente al público mexicano, el cual acogió con entusiasmo la danza mexicana moderna. El grupo de Waldin trabajó varios años ininterrumpidamente mientras Socoló viajaba periódicamente para el montaje de coreografías en Estados Unidos y en Israel. Ambas buscaban su manera de expresar el espíritu de la modernidad. Socoló utilizaba la danza clásica y la técnica Graham, la cual Waldin siempre criticó. Y Waldin mantenía ciertos elementos del ballet, pero seguía parámetros de la danza alemana con las influencias de Mary Wigman. Las Socolobas y las Waldinas fueron la primera generación de bailarinas de la danza moderna en México, creando un concepto totalmente diferente al ballet. Un lenguaje que habló por México de su gente, del triunfo de una revolución y de la identidad de un país que se construía ante el mundo. Generó un nuevo lenguaje en México y un nuevo criterio para los espectadores en conceptos de identidad y de nacionalismo que definieron el lenguaje dancístico de ese momento justo a la mitad del siglo XX. En 1946 la maestra Waldin se va a trabajar un tiempo a Cuba. Ana Socoló se incorpora como docente en Juilliard, en Nueva York. Y entonces Guillermina Bravo y Ana Mérida en una alianza estratégica fundan un nuevo grupo, el ballet Waldin. El grupo no tenía escuela, solo tenía el objetivo de seguir bailando. Pero tuvo que enfrentar obstáculos que abarcaban todos los campos, desde lo económico hasta lo social. Muchas familias consideraban que la danza era una ocupación indigna de sus hijas y más aún de sus hijos. Después de una presentación muy exitosa del ballet Waldin en 1947, decide fundar la Academia Mexicana de la Danza, bajo la dirección de ambas, 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 con el propósito de dedicarse a la creación, investigación y difusión de la danza. Dentro de la Academia también participaban Lin Durán, Amalia Hernández y Josefina Lavalle, entre otras. Pero debido a diferencias artísticas y posturas políticas que mantenían las directoras del grupo, éstas se separan y Guillermina firma su renuncia. Así la revolución de los pilares de la danza en México. Una permanente búsqueda entre el balance de la técnica y la libertad entre la expresión y la libertad. Tanto Socoló como Waldin ejercieron influencia en los años posteriores. Socoló regresó a realizar diferentes montajes coreográficos durante la década de los 50 y los 60, mientras que Waldin volvió para fundar su propia escuela, para dedicarse a la enseñanza de la danza y para disfrutar de México por el resto de su vida.